Cuando yo tenga 10 años, yo me voy a hacer ese tatuaje en el brazo. Voy a ver a qué voy a tener más cuarto que ese tipo que viene de Nueva York, capito ese. Y voy a tener tres sicarios como la novela de Pablo Cobán. Pero ¿y por qué, mi hijo? ¿Y qué tú quieres si yo de qué me levanto lo que veo es? Mami, échame la bendición, que yo no voy a cambiar mi letra, ni por ver, pásame el blunt. Atención, que no soy marioneta, maricón, de que tú quieres que te hable. Yo nací en un callejón. Échate pa' atrás que tú eres feca. Yo no soy barato como crack, yo soy caro como manteca. Respeta, que tú no conoces a Chelo Chá, que desde el 30 de abril te le he montado a Bucky Black. ¡Chelo Bucky, maldito Chá! Yo no soy semáforo, yo no voy a cambiar. Puedo ser humano como yo, ¿verdad? Que fuma y bebe, pero a nadie. Está claro de que mucho hora es pa' que yo no me iba a verlo tan mamando en cruz del agua al lado de abajo pa' arriba. Sí, así que tú eres lo mad y que tú eres tú, que por tu mala actitud te iba a entrapar a una multitud. No te asombro cuando pregunten los morenos de aquel lado. ¿Cuántos millones hay que darle a ese desgraciao? Fuck nigga, piso pa'l que se mira. No me descotorra, trágate tú salí. Matándome la pasé, de sangre tengo sed. Te rompimos tu cabeza y yo no sé. Yo canto de corazón, pero de corazón también te digo que tú eres marido. Matándome la pasé, de sangre tengo sed. Te rompimos tu cabeza y yo no sé. Yo canto de corazón, pero de corazón también te digo que tú eres marido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!